Raptorcito, venga, vamos, vamos, vamos Que ya es de día, es hora de levantarse ¡Miradme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Ey! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo Soy Mike, aquí estamos de vuelta Con un tutorial de Minecraft en el cual Os vamos a enseñar cómo incubar Un huevo de dragón para tener un bebé dragoncito Y entrenarlo para que sea Tu fiel mascotita Pero antes, antes, antes de empezar con el tutorial Quería recordaros que hace una semana os hice Una encuesta en la cual os preguntaba si queríais que Tuviésemos vídeos promocionados A cambio de sorteos y premios para vosotros Y dijisteis que sí, así que ¡Vamos con el sorteito! ¡Vamos! 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 Como habréis podido observar en el vídeo Básicamente el sorteo viene de la tienda china Gearbest, que es una tienda de tecnología Y juguetes, en la cual podéis encontrar Prácticamente cualquier cosa súper barata Además ahora están con las ofertas del 11-11 Que tienen descuentos, y el sorteo El sorteo, tenéis que ir a la tienda Ahora mismo, la tenéis abajo en la descripción Y tenéis que elegir cualquier producto Que os guste, que cueste menos de 20 dólares Cualquiera, puede ser un spinner, puede ser un coche Terregido, puede ser un ratón de ordenador Lo que tú quieras Y cuando encuentres el producto que tú quieres Tienes que ponerme el enlace Y tu correo electrónico en los comentarios Y dentro de unos días elegiré a 5 Mikeys Al azar, y les pediré por correo electrónico Su dirección de correspondencia Para enviarles gratuitamente El regalo que hayan pedido de la tienda Recordad que no valga más de 20 dólares Y ponerlo en los comentarios Junto con vuestro correo electrónico Correr, hacerlo ya mismo, y volver Pues ahora que habéis vuelto de poner en los comentarios El regalo que queréis Toca continuar con el tutorial de cómo incubar El huevo de dragón El tutorial ya os digo, está dividido en dos partes En la primera va a ser Minecraft Vanilla Puro y Duro En el cual nos vamos a centrar en cómo conseguir El huevo de dragón Y qué hacer para respawnear al dragón Una vez que lo hemos matado Bien, lo primero es lo primero Tenéis que encontrar el portal Para llegar a la dimensión de Lent Donde está el dragón Pero bueno, como eso ya lo sabe prácticamente todo el mundo Esa parte nos la vamos a saltar Y me voy a construir yo mismo un portalito Aprovechando que estoy en creativo Sabéis que el portal de Lent Pues solo hay uno en todo el mundo de Minecraft Bueno, en realidad creo que hay cuatro Y que no se puede craftear ni nada También os digo que por si acaso No sabéis encontrarlo Os dejo arriba una tarjetita A la derecha En el cual os explico en un tutorial Cómo se encuentra el portal de Lent ¿Vale? Así que venga Ya lo tenemos entendido Y saltamos a la dimensión de Lent Aquí estamos ¡Uh! Y bueno Básicamente tendríamos nuestra batalla épica Contra el dragón Y tendríamos que terminar por derrotarlo Yo como estoy muy fuerte Mira, lo voy a matar de un puño ¡Pum! ¿Eh? ¿No lo he matado de un puño? ¿En serio? Pues estoy muy fuerte yo ¡Mea, mea, mea! ¡Pum! Ahí está Y el dragón va a llegar a morir Pues al templo Podríamos decir Donde va a depositar el huevo ¡Uh! Lo cierto es que la muerte del dragón en Minecraft Es una de las cosas más épicas Que se puede ver en el juego, ¿eh? Y bueno El dragón nos va a soltar Si no me equivoco 100 orbes de experiencia Más o menos Y el huevo del dragón Que aquí lo tenemos Y aquí es donde podríamos iniciar nosotros El tutorial El huevo del dragón realmente En Minecraft Vanilla Es solo un trofeo Y no sirve para nada Cuando digo Minecraft Vanilla Me refiero a Minecraft sin mods Entonces lo que podemos hacer es Recogerlo Y bueno Por si no lo sabéis Os voy a explicar cómo se recoge Necesitaríamos Un pistóncito Que apunte hacia el huevo Y una palanca o algo Que dé una señal de redstone Para empujarlo Y que se transforme en un ítem Porque si le golpeamos al huevo Lo que vamos a hacer es que el huevo Se teletransporte Y al final lo podemos llegar incluso a perder Y nos quedamos sin huevo Para resucitar al dragón de Lehen Realmente no necesitamos el huevo Lo único que necesitamos Es poner En estos cuatro puntos Que estoy marcando en el templo Un Ender Crystal Y para ponerlo pues tenemos que craftearlo El crafteo es muy sencillo Voy a craftear los cuatro cristales de golpe Así que ponemos cuatro ojos de Ender Cuatro lágrimas de Ghast Y por aquí ponemos Cuatro filas de cristal Y aquí sacamos ¡Chachán! Los cuatro cristales de Lehen Así que venga Vamos a ponerlo en los puntos deseados Aquí uno Aquí otro Esto es lo más parecido A una invocación satánica Que hay en Minecraft Y fijaros que ahora cuando yo ponga El último cristal de Lehen Van a empezar seis rayos En plan super del inframundo Y van a resucitar ¡Chan, chan, chan! Primero cada una de las torres Y después al dragón ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Ahí ¡Pown! Y aparece el cristal ¡Pown! Otro cristal Las torres que tenían jaula Por ejemplo esta Van a regenerarse completamente Ahí lo veis Que aparecen con la jaula Ahí encienden la última torre Y... ¡Chan, chan, chan! ¡Venga, venga, venga, dragoncito! ¡Que vas a revivir hoy! Ahí está Ahí lo tenemos Y así es como se puede Resucitar al dragón Sí, realmente el huevo como tal No hace falta Pero es algo que mucha gente Pues le interesa saber, ¿no? Cómo resucitar al dragón de Lehen Porque da un montón de experiencia Y además si tienes suerte Cuando lo matas Te puede dar la cabeza Y también recordar Que Minecraft survival Es importante Porque es la única forma De conseguir el aliento de dragón Que sirve para hacer Efe... Pociones especiales Y también las flechas estas Con efecto de poción Pero bueno Lo que os interesaba de dragón Básicamente era su huevo Que ya lo tenemos Para el resto del tutorial Lo he pasado mal En el viaje interdimensional, ¿eh? Parece que he llegado vivo Por un pelo Pero bueno, te os no está recompensada Nuestro huevo Entonces A partir de ahora Ya nos metemos en Minecraft de PC Con mods No es vanilla Y necesitamos el mod de Dragonmods mod Os lo voy a dejar en la descripción Para todo aquel que lo quiera Es un mod que nos va a permitir Incubar huevos de dragón Incluso de bastantes tipos De agua, de lava, de fantasma De aire, de jungla Y lo mejor No es que vamos a poder incubar El huevo de dragón Sino que además El dragón que salga Vamos a poderlo adiestrar Y montarlo Entonces Teniendo este mod Que por cierto Si no sabéis También tengo un tutorial Que os lo dejo en la tarjetita Arriba a la derecha Es muy fácil instalar mods Pues bueno Teniendo este mod Lo único que tenemos que hacer Para incubar el huevo Es dejarlo en el suelo Tal cual Y darle un clic derecho ¡Pum! ¿Veis esa animación? Esa animación A partir de ahora El huevo que antes teníamos Es una entidad Es ya un mod de Minecraft De hecho creo que tiene 70 puntos de vida Más o menos Es decir que si empezamos a pegar Lo podemos matar Así que tratar bien al huevo Y el huevo Sencillamente va a estar incubando Durante unos 10-20 minutos Hasta que comience A eclosionar Así que vamos a hacer Un timelapse A few moments later ¡Ojo! Parece que ya va a eclosionar Ya va a eclosionar Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve A ver ¡Tragoncito! ¡Sí! ¡Sí! Te voy a llamar Raptorcito Te voy a llamar Raptorcito ¡Vamos Raptorcito! ¡Sal del huevo! ¡Rompe el cáscarón ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo quiero ser tu amigo! ¡Vamos! 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 ¡Sal del huevo! ¡Raptorcito! Que llevo todo el día Aquí empollándote Aquí ¡Raptorcito! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que ya es de día! ¡Es hora de levantarse! ¡Un minervio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Oh! ¡Cuando crezcas serás La peor pesadilla de todo Minecraft! ¡Matarás hasta... ¡Eh! ¡Pero no te vayas! ¡No te vayas! Evidentemente ahora mismo no está diestrado Sino que hay que tamearlo Y para diestrarle ¡Ostras! Como grita, ¿no? Con lo pequeño que es Para diestrarle hay que darle pescado En el momento este dragoncito No es más que un reptil inútil En el sentido de que es como un cerdito O sea, no hace nada Si le pegas va a huir Y tu misión es conseguir pescado para alimentarlo Esperemos que nos salte al portal ¿Quién vuelve a su mundo? ¿Cómo lo sabe que está ahí, eh? Lo que hace el dragon Pues cuando es pequeño Esto es importante porque pensar Que solo hay un huevo de dragon En todo el mundo de Minecraft Y tenemos, por tanto, solo un dragon Una vez se nos muere este dragon Ya no va a haber más Así que hay que cuidarlo muy bien Y nada, el dragoncito Según pasen los días de Minecraft Va a ir creciendo hasta convertirse En un dragon adulto Entonces ese adulto Pues tendrá este tamaño Un dragon de tamaño juvenil Que llaman, intermedio Que sigue siendo inútil, ¿vale? De momento si le pegas Sigue sin atacarte Eh... Pero lo que sí... Bueno, no huye porque todo... ¡Ah! Sí que ataca! ¡Eh! ¡No me ataques! ¡No me ataques! ¡Ten piedad de mí! ¡No! Vale, retiro lo dicho El dragon juvenil ya no huye El dragon juvenil ya es una bestia máquina de matar Pero aún es juvenil Y no se le puede ni tamear O sea, no le puedo adistar todavía Ni le puedo ensillar pues para... Para montarlo Así que vamos a esperar un poquito más A que se haga grande del todo ¡Un chonchón! Y aquí lo tenemos hecho todo un adulto Si ahora le pego, supongo Para darle a... Una... Me mata Ahí de dos golpes, ¿no? A ver, a ver Aquí está ¡Eh! ¡No tengo el pescado! ¡No tengo el pescado! ¡Tengo pescadito! ¡No me mates, por favor! ¡Tengo pescadito! ¡Dragoncito! A ver, raptorsito Ahora ya no es un raptorsito Ahora es un... Raptorsazo, ¿no? ¡Uh! Que te mete todo un sablazo Ahí con la cola ¡Pawm! Bueno, la cosa es que ahora que es adulto Le podemos tamear Le podemos tamear con cualquier tipo de pescado Y dándole clic derecho Vais a ver que le salen las partículas de corazoncito Eso significa que está preparado para ser... Adiestrado con una silla Mira, mira como me sale ¿Me quiere montar? Que soy yo el que te va a montar a ti, dragoncito ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo pescado... Me permite pegarle porque está tameado, ¿no? Como está tameado ya... Ya... A ver... Sí, sí Ahora te puedo pegar ¡Ajá! ¿Quién manda ahora? ¡Eh, perro! Lo he pescado y a cambio le puedo pegar Así que lo dicho Vamos a ensillar a raptorsito Aquí ¡Pawm! Y ya está Ya lo tenemos Mola un montón como va moviendo pues todo La cola, el cuello, ¿vale? Cuando se mueve, las patas Y lo que más mola de todo es que además podemos darle órdenes perrunas Para ello necesitamos el hueso perruno Vale, ya tengo aquí el hueso perruno Y fijaros que obediente es nuestro pequeño raptorito Que yo si le doy clic derecho con el hueso se tumba ¿Y para qué sirve esto? Pues para que se quede quieto Porque si no el dragoncito nos va a ir siguiendo hasta el fin del mundo Y lo segundo que tenía que enseñaros es que como cabría a esperar ¡Uh! Vale El dragón es nuestro fiel amigo defensor Casi me pilla el creeper, ¿eh? Y si alguien nos hace daño Mirad, mirad, mirad Lo que va a... ¡Uh! Lo destroza Fijaros que siempre que un zombie nos ataque o lo ataquemos nosotros a él El dragón nos va a ayudar Va a venir aquí, acudir a nuestro rescate Y nos va a salvar Y lo mejor de todo Que todo el mundo lo estaba deseando Es que lo podemos montar Y podemos volar con él Efectivamente Cuando es adulto para algo es la silla Y al final pues es para volar sobre él Yo creo que no hay en Minecraft ningún sistema de transporte mejor que el dragón Vamos, o sea, imposible Y, 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 y Lo había dicho antes que hay varios tipos de dragón Ahora os explico como se consiguen todos los tipos de dragón en este mod Pues los demás tienen skins que están súper chulas Os voy a enseñar los distintos tipos de dragón que hay Este es el de Lend, que es el de toda la vida Pero el huevo, según donde lo pongamos Se va a adaptar al ambiente que tiene alrededor Entonces me pongo en creativo un momento para explicaros los distintos ambientes que puedes crear Puedo crear un ambiente de agua, por ejemplo Que sería rodear el huevo con bloques de agua Así basta con que esté en una zona rodeada de agua Y el huevo después de un rato se está incubando Vale, lo vamos a poner a incubar ahí Pound Y el huevo después de incubarse un rato va a tomar pues una apariencia un poco diferente La apariencia del huevo de agua Esto lo puedes hacer también con lava para conseguir, por ejemplo, el huevo del dragón de lava No sé realmente si es el dragón de lava o el dragón de fuego, vale Pero bueno, lo mismo da La cosa es que está chulísimo También tenemos el dragón del bosque Que este creo que con ponerlo aquí cerca de naturaleza nos va a bastar Vale Si luego vemos que no cambia pues ya lo rodeo de hojas Que sería de lo que hay que rodearlo También en el mod está el dragón de hielo Que sería pues rodear el huevo con bloques de hielo Ahí lo tenemos Mirad que aquí ya ha cambiado la textura del huevo de agua Y justamente acaba de cambiar la de lava también Y claro, cuando nazcan de estos huevos sus dragones Van a ser muy distintos y muy chulos Ahora los vemos, eh A ver si este ha cambiado también Mira, ahí está lo, eh Bueno, voy a construirme para acá un para arriba Porque también tenemos el dragón del aire Que sería el dragón que sale cuando ponemos un huevo Eh, cinco bloques por encima de las nubes Oh, tengo una, una, una curiosidad A ver, no voy a hacer con este, voy a hacer con este ¿Qué pasa si empujo el huevo? ¿Creéis que se rompe? Voy a ver Uh, se partirá el huevo Yo digo que... Oh, lo he matado Pobrecito Ahí hemos matado un dragóncito Uh, pues nos ha salido bien chicos Aquí tenemos el huevecito del dragón del aire Aquí tenemos el del nether Que no ha tardado tanto en transformarse Y aquí tenemos el último hueve dragón Que es el que conseguimos al poner el huevo cerca de la verro En completa oscuridad Me encantaría decir que es un dragón de diamantito De hecho lo parece, ¿no? Es que es de diamantito Pero no Es un dragón fantasma Lo que voy a hacer es volver a pillar a ratosito Que le he convertido en comandos en pequeño Y vamos a ir cambiándole de aspecto Para que veáis como sean las distintas skins La verdad es que está muy bonito, ¿vale? Entonces, ahora mismo está en modo end Vamos a ponerle, por ejemplo, de fuego De fuego una cosa buena que tiene es que es Irnifu Entonces, si aquí le llega la lava Eh, no te vayas ratosito A ver si mi teoría es correcta Efectivamente, veis que no le hace daño a la lava Este sería el dragón de bosque El dragón de bosque, la verdad es que está muy chulo Es un dragón, pues, verde Más de película de esta fantástica Tenemos el dragón de aire Que para mí es el más épico Es el que más se podría parecer a un dragón de diamante Y a ver, esto, os soy sincero No sé si hay alguna diferencia estadística Entre los distintos dragones Yo creo que son todos iguales Excepto el del nether Y el de lava que resisten al fuego Creo que todos son exactamente iguales Y este sería el fantasma Que como podéis ver Pues cuando sale es un poco esquelético No tiene nada que ver con el diamante Es un poco triste, la verdad, ¿no? Aquí tendríamos el de hielo Que es bastante bonito también Mirar cómo molan las escamas El del nether Que parece que sea como un dragón de roca No te caigas al portal, dragón No te caigas al portal Que te veas intenciones Raptorsito Y por último Tendríamos el dragón de agua Que no es nada del otro mundo Como adulto La verdad es que se vería más o menos igual Solo que más grande Eso sí Hay algunos que cambian un poquito Por ejemplo, el de fuego Fijáis en las alas Las tiene así un poco como quemadas Rotas Y la verdad es que le da un toque Bastante chulo Yo creo que el de fuego es mi favorito Y bueno, básicamente Eso es todo por hoy Simplemente os quería enseñar Que existía este mod Que podéis tener Vuestros propios dragoncitos Que pueden hacer los huevos De el endo un poquito más útiles Porque realmente Solo sirven como trofeos En vanilla Y así pues tiene un valor añadido Y es que podéis conseguir Una mascota única Y que solo sirve una vez Y por cierto Hablando de que solo sirve una vez Si matamos al dragón Que más o menos tiene la misma vida Que el boss Pues vamos a ver una animación Muy parecida A la que tiene el dragón en el endo Cuando muere de forma normal Solo que sin tantos rayos No es igual de épica La verdad Pero bueno Dicho eso Que espero que os haya encantado el mod Y que aunque no lleguéis a utilizarlo Pues nada Ahí queda la curiosidad Porque está bastante chulo Y bueno chicos Que lo vamos dejando por aquí Eso es todo por hoy Y hasta la próxima Si queréis que hagamos más vídeos Con reviews de mods interesantes Solo decidlo por los comentarios Y seguiremos con más Adiós Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi mente es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi mente es esa Guau, 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 guau